¡México! ¿Me está pasando bien? ¡Sí! Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas Temores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Sé por quién te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser Sé por quién Tu despertaras Ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Gracias! Tú te me quedas viendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.